Estamos en la segunda parte No, 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 ¿qué disparaste? Nos revieron igual, ¿eh? No, 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 ¿qué? ¿Qué está disparando? ¡Juan! Ya está, ya cagamos Ahora sí morimos la culpa de Juan, ¿eh? ¡Viene! ¡Dale, tira a un pin! Me da un balazo y lo voy a pedir Un balazo Un balazo y le pegaré Juan, ¿qué le disparaste? Pero siempre Disney, tampoco Bratando Sí, 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 si nos matarían, boludo Si nos matarían ¡Gracias! ¡Vivo laero! Che, casi nunca matan ahora Los bots de la autoridad, siempre están vivos, boludo Sí, por eso uno tenía A la derecha un bando Bueno, esta vez no fue así Este real, este real Lo encerré, ¿verdad? No, muy real Es muy raro, qué raro ¿No? Bueno, muy raro Yo me lo que me contiene Es un amigo Susil de casa Ya Vayamos Esto me lo pido A vos también Y en realidad ya yo he hecho Que yo le puse un bache Para que no se Venga Igual hay un dúo que sea persona que algo Mmm, ahí hay una manita de experiencia Me ha re sirvido Si te agarro la escopita Pero Entonces me acordé que iba a leer Papá, mamá No, 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 no Me gusta Ah, buenardo Ya que yo soy casi nivel 38 Estoy más cerca de ellos ¿Cómo va a ser? Son casi 28 Papá, papá Papá, papá Eh, tiro, lanzadera No, estoy subiendo, bailando Che, tiro, lanzadera Si, es lo que te iba a decir O sea Puedes bailar mi trabajo Vení 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 Que tiro lanzadera Ahí voy Ahí voy Estamos reserja, ¿no? Mira Que vuelo estamos reserjiendo Mmm Tiro Tiro Tengo bastante más No, no, no Atacalo No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Hasta la próxima Corre Corre Lugar Hasta la próxima ¿Por qué te marcaras con esto? No Mira, no No, no Me tiré una de contra No 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 Venga 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 No Esa es mía Esa es mía Esa es mía Miren Ahí Yo me la pedí No 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 Yo me la pedí Yo me la pedí Juan Yo me la pedí La piedra Rodrigo Dejalo que se peleen Por eso Si es una chica Sí ¿Me dejaste franco rogera? ¿Qué tal? No 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 Sí sí pedía hasta lo que tenía como 20 un tocarra esa manita no bueno en el anzadera lanzará pero para que las aéreas ¡No, otra vez! ¡Pero, otra vez! ¡Que se ha trombado! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Tanto lo he dicho! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Mirad! ¡Vámonos! ¡No! ¡Mirad! 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 ¡No, vuelve a pegarle! ¡Toma de la cabeza aquí! ¡Para que te... ¡Pa que te respires! ¡Ya! ¿Qué? Se cae a hacer la pib ¿Qué? Tengo lanza eh, ¿le rushamos? No sé No, no, están fuera de punto, están fuera de punto Andate, andate Van a venir, van a venir Van a venir, van a venir Van a venir, si o si, que ven a ir a morir Vienen a morir No, llamo la lanza Venga, venga, acá pongo Dale, dale, rápido, rápido Corran, corran, ¿dónde vamos? No, 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 no sé A un lugar, ya En el punto, en el punto, en esta casa Che, dos llamas, una partida Che, amigo, queda una Queda una banda todavía Vamos, vamos, vamos Dale, se pasó la angustia ¿Dónde está? Dale, vos abrime, vos abrime Rodri, que le pego el todo Dale, abrime Muerto Muerto No, este fusil de casa es mío Hicimos torta Hicimos torta, boludo pobrecito Si, necesito un fusil Yo le bajé 120, amigo, lo remate Si Yo le bajé nada Eh, Rodri, Rodri Ah Eh, quedan 16 Quedan 12 personas Estamos en el punto Vamos, vamos, quítase, anda ¿Está grabando, Sandy? Si, 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 si Dale, quítale a una Carajo Che Hay 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 gente Gente, gente, gente Hay Hay 6 minutos van el video, eh Eh, paramos No van a tener la altura Se van a subir al techo Juegos, van a ganar ahí Ah, no Le pedí 105, le pedí 105 Está mordo, está mordo el Midas Está mordo, está mordo Muertísimo, boludo Nada de vida, te juro Nada El Midas No, me mató el Midas, boludo Me remata Ah, puso la luciera No Me la está reponiendo de atrás Ah, Juan Yo también tenía la luciera De luz Buena, buena O sea, es un Deadpool Es una cosa de moda Igual, Rodri Te salió, te salió Eh, Santi No, son mucho Cúrate Intenta curar tu gozaro La veo perdida ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Aquí te la pongo chichita! Sí, boludo, que bien ¡No, qué bien! ¡No, no, qué bien! Te lo pongo a ganar Eso, eso pasó bueno gente por acá espero que les haya gustado el vídeo igual este no es el especial normal es un especial vídeo adiós